Las funciones del departamento de calidad, lo que decía que en los años 50, el departamento de calidad en realidad era un departamento de control de calidad y en esa época el concepto de calidad era un concepto de medir la calidad de lo que se producía. Y eso yo hace muy poquito dije que actualmente el concepto de medir la calidad al final de un proceso es un concepto que prácticamente está generando un costo de mano de obra que después va a terminar pagándole el producto y que no le ha aportado un beneficio a ese producto, ¿sí? El hecho de mirarla a la pieza, medirla, no le aporta valor a la pieza. Por eso lo importante es producirla a la calidad sin tener que medirla porque ya tengo la certeza de que estoy logrando lo que busco, ¿sí? Es un concepto que está muy ligado al concepto que hay, por eso le pongo ver el concepto Just-in-Time. Bien, el concepto Just-in-Time justamente lo que dice es que yo tengo que asegurarme que cada uno de los pasos que yo voy a usar en el proceso de fabricación sirve para cumplir con la calidad esperada. De tal manera que cuando yo llego al final del camino, ese producto tiene que estar con la especificación esperada y no tengo que medirla, tengo la certeza de que la cosa está bien. Para eso tienen que haber un montón de, podemos decir, herramientas que son de tipo de evaluación automática de la calidad que van haciendo el control durante el proceso. Lo vamos a ver más adelante. De tal manera que hoy un departamento de calidad más se inclina hacia una organización que tiene como misión hacer auditoría de proceso y auditoría de las piezas. O sea, no miden, sino que sacan una pieza al azar de algún packing que ya está listo y lo auditan para ver qué es lo que le estaría llegando al cliente si es que el proceso está cumpliéndose de esa manera. Si se detecta una desviación, se hace una verificación de todo el proceso para ver dónde están las fallas. La auditoría normalmente lo que hace es sacar pieza aleatoria de una parte del final del proceso no para controlarla la pieza, sino para evaluarlo al todo, todo el producto, desde el packing, desde la materia prima. Es como que si fuese un animalito se le haría una autopsia para ver qué es lo que tiene adentro el bichito para poder ver si está cumpliendo con todas las expectativas del cliente. Porque la auditoría lo que hace es verificar lo que el cliente quiere y ve si se están cumpliendo o no. No es un control porque no se hace sobre todas las partes, sino que si detectan una falla en alguno de las medidas o formas de ese producto, lo que hacen es disparar a actividades para detectar dónde se ha producido la falla y ver de ahí sí empezar a medir y ver qué es lo que está pasando con el proceso porque está inestable. Eso es lo que hoy hacen los departamentos de calidad y creo que una cosa que es importante que tiene que ver con esto es el tema de lo que yo les hablaba, de las normas. En realidad, hoy los departamentos de calidad son los que velan, de alguna manera, para que las normas de calidad se cumplan y son quienes también tienen que estar permanentemente actualizándose para saber que las normas que están utilizadas son las que están vigentes. Yo acá, cuando hablo de conceptos de calidad, se habla de distintos elementos. Ahí puse la palabra la calidad del diseño, que es el concepto de lo que se espera y lo que se quiere de ese producto, ¿sí? Y ahí puse el ejemplo del metro patrón. Si yo soy una modista y lo que necesito es medir el, no sé, el largo del brazo de mi cliente para hacerle el suéter, sin duda, el metro que voy a usar, va a ser un metro de ule, que son esos que se ven, que usan las modistas, pero no voy a ir a comprar un metro patrón que tiene una precisión de 10 a la menos 6 micrones, porque estoy pagando tanta precisión y lo único que no me tengo que equivocar es en un par de milímetros cuando le ponga el largo del brazo al chico que le voy a hacer la ropa. Entonces, si me explico, es decir, el concordancio entre lo que se quiere y para qué se lo quiere es clave en la definición de la calidad. Porque si yo me dedico a fabricar, ¿cómo se llama? metros para modistas y los hago con una precisión infinitesimal, sin duda no voy a vender ninguno porque el costo de producir, de diseñar y de fabricar va a ser tan alto que no va a haber ninguna modista que quiera comprar ese metro. Por eso es importante el destino. Ahora, si lo que yo quiero medir es el tamaño de las espinitas del coronavirus, sin duda el elemento que voy a usar para poder medir el tamaño de las espinitas del coronavirus va a ser una herramienta de medición que va a tener una apreciación de 10 a la menos 6 porque lo que estoy tratando de medir es un bichito. ¿Se lo ve? del fin del diciembre. La calidad del producto cuando hablamos la concorda es calidad. Nosotros tenemos que hay distintos costos que nos llevan a lograr una determinación. costos son en que que se hace o tengo un chico o un chico que fabrica mide la herramienta que usa el chico para poder medir puede costar un determinado valor. si la herramienta que uso es una herramienta que tiene una apreciación que excede o sea que es mucho mejor como apreciación de lo que puede producir la máquina sin duda voy a estar generando rechazos de piezas por encima de lo esperado y eso es un costo o sea yo voy a fabricar 100 piezas y de esas 100 estoy tirando 30 porque la máquina que usa no puede lograr la medida que yo estoy midiendo con un calibre que es más preciso que la máquina que lo produce. Entonces el costo de medir de controlar de todos ligados y tienen que ser compatibles ¿sí? eso ustedes van a ir viendo y eso es algo que lo tienen que diseñar cuando diseñan el proceso por eso en el gráfico no en el gráfico en el slide anterior les decía que el diseño del proceso tiene que ser compatible con el diseño del producto y tiene que ser compatible con lo que la planta puede producir la planta o el departamento de producción puede producir. Aquí hay un dibujito que está hecho lo he sacado en una fotocopia de un libro y veo que está con baja calidad está bueno porque es oportuno el momento en el gráfico que están viendo es el valor de la calidad versus la calidad si ustedes ven en las abscisas hay unos numeritos 1, 2 y 3 y en las ordenadas aparece un C y D cuando vamos al valor de la calidad ustedes observan que entre el punto 1 y 2 el salto el salto de calidad es de C a D es mucho mayor que cuando yo estoy de un 3 donde el salto es entre G y H es menor eso que significa que hay un punto hay una zona donde la gente está dispuesta a pagar el salto o el portal hay en esa medida que yo estoy llegando a la parte más alta de esa parte de la curva donde dice el valor de la calidad en realidad ya la expectativa del cliente va decayendo ¿por qué? porque la necesidad de lograr calidad ya está ligada a el objeto o el objetivo de esa cosa que estoy comprando mientras que la curva de abajo que dice el costo de calidad ustedes observan que en el tramo 1-2 es mucho menor que en el tramo 2-3 porque cuanto más quiero lograr calidad en la zona donde ya el cliente no tiene tanto interés me está costando mucho más caro ¿sí? ¿dónde están los clientes de BMW en la zona 2-3? ¿dónde están los clientes del PIA 600 en la zona 1-2? no quiero ofender ni a BMW ni al PIA 600 solamente para que ustedes se den cuenta que fabricar la calidad cuanto mayor es la expectativa y si yo tengo una expectativa que la puedo suplir rápidamente con bajo costo está todo bien pero si quiero mejorar la calidad en los límites del deseo del cliente el costo se dispara y la persona no está dispuesta a pagar por eso entonces tenemos que tener cuidado de no hacer de más la calidad aquí hay un ejemplo donde en las abscisas ven una línea que dice 150 micrones y aquí estamos cerca de 0 micrones y en la y en la ordenada está el costo 100 digamos 100 pesos o lo que se le ocurre si yo tengo siento que fabricar algo con 150 micrones me cuesta 10 pesos pero si en vez de fabricar algo con 150 micrones de fabricar algo de 2 micrones me cuesta 100 pesos entonces ¿por qué? porque el horno el horno la expresadora la máquina que voy a usar para fabricar micrones es mucho más burda nada más de cortar una precisión de 2 micrones eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando desarrollan un producto y este gráfico también lo saqué de un libro de me cerró la presentación un segundo no todo 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 Gracias.